A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Con una canción alegre y sentida para todas las madres, les damos la bienvenida a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia a una emisión más del programa Voces del Senado. Los saludamos quien les habla, Sandra Popo y Carlos Alberto González Cabeto, periodistas de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Hoy, celebrando un día maravilloso dedicado a todas las madres luchadoras y guerreras de nuestro país. Para ellas, Cabeto, ojo, la dedicatoria de la canción Mamá del Yo de Arroyo. Oiga, Sandrita, la veo muy animada. Su merced todavía no es mamá, ¿no? Para ustedes, Sandrita, para todas las madres del país, un caluroso saludo, de verdad, respetados. También todas esas madres que con honor, con mucho esfuerzo, se dedican de verdad a sacarnos adelante. Para todas ellas, un beso, un abrazo muy grande. Bueno, y a partir de este momento, usted nos puede seguir desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales. En Facebook, no olviden que estamos como Senado Colombia y en Twitter, arroba Senado.gov.co. Recordamos, Sandra y oyentes, que este programa es posible gracias a la mesa directiva del Senado de la República, en cabeza del senador Oscar Mauricio Liscano. La primera vicepresidenta era Jesús Galvis. Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Nami. El secretario general, Gregorio Elhach. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carrajín. En la dirección, Diego Monroy. Producción del duro de la consola, Johnny Torres. Y Jorge Elmono Gutiérrez. En la coordinación, Maric Zapardo. Y el gran equipo de periodistas de Voces del Senado. Estos son nuestros títulos. Marco Aníbal Avirama propone proyecto de ley que busca potencializar las virtudes de las aguas termales. El Senado da vía libre a proyecto de ley que busca dignificar la profesión actoral. Buscan que los colombianos tengan derecho a acceder a información del Estado a través de una plataforma tecnológica. Se abrió la convocatoria para la entrega de medallas contra la corrupción. Luis Carlos Galán y Pedro Pascar. Y habitantes del oriente cundiboyacense cuentan sus problemáticas a la senadora María del Rosario Guerra. Debido al abandono estatal, pacientes del hospital de Quibdó consumen agua contaminada. Situación laboral de las tripulaciones aéreas debe dejar de ser potestad de la aeronáutica civil, asegura senador Juan Manuel Galán. Senadora Paola Holguín espera que el nuevo presidente de Francia fortalezca las relaciones con Colombia. Y al respecto, continúa la lucha por convertir al agua en derecho fundamental. La senadora Tania Vega de plazas condecoró al científico Iván Darío Vélez, doctor que ha descubierto la cura contra la lesmaniasis. Las redes sociales de los congresistas a favor de la protección de los niños y los paramédicos. Bienvenidos. Las noticias legislativas en voces del Senado. Iniciamos la información con el senador del Movimiento Alianza Social Indígena, Marco Aníbal Avirama, quien presentó un proyecto de ley que busca que los 32 departamentos que tienen yacimientos de aguas termales sean protegidos y manejados por las comunidades en donde se encuentra esta riqueza natural. Más detalles de esta iniciativa los tiene la periodista Carolina Martínez. El congresista Avirama afirma que las aguas termales son una excelente alternativa para los problemas de salud y también sus propiedades curativas son beneficiosas para afecciones dermatológicas o los minerales que ellas contienen. Un saludo fraternal a los colombianos. Hemos venido trabajando y desarrollando el proyecto poco a poco porque no hemos tenido el suficiente apoyo del gobierno. Nosotros hemos considerado que en esta región podemos desarrollar un programa de salud terapéutica y buscar ayudar a la comunidad colombiana en distintos tratamientos de salud, sobre todo el tema de artritis, el tema de cardiovascular, el tema de obesidad. Todos estos temas los podemos manejar dándole una buena utilización a las aguas termales. Por lo anterior se debe explotar de manera favorable y sin impactar el medio ambiente. El puntualizó además el senador Avirama que esa iniciativa potencializa el turismo de las regiones, aumentando el empleo y la capacidad de ingreso de sus habitantes. Mi nombre es Fernando Nicolás Araujo, soy senador por el Centro Democrático y soy oriundo del Departamento de Bolívar. Un saludo muy especial a todas las madres de Colombia. Su tesón, su dedicación, sus valores construyen y cimientan el futuro de Colombia. Son mujeres muy capaces. Colombia es un país lleno de mujeres capaces, muchas de ellas madres solteras, que solas, con mayor esfuerzo, sacan a sus familias adelante. Realmente admiro mucho a las madres colombianas. Y Sandra, la plenaria del Senado aprobó la llamada Ley del Actor, que busca garantizar los derechos laborales, profesionales y pensionales de los actores y artistas de todo el país. La iniciativa irá ahora por su tercer y cuarto debate en la Cámara. María Isabel Díaz informa. Entre aplausos, lágrimas y arengas, decenas de actores de todo el país celebraron la aprobación de la llamada Ley del Actor, una iniciativa que busca garantizar los derechos laborales, profesionales y pensionales de los actores y artistas de Colombia. El senador Jorge Iván Ospina, ponente del proyecto, destacó que esta iniciativa propende por la dignificación de la actuación como una profesión que a su vez reciba una remuneración digna. Significa que se reivindica el papel del actor, significa que debemos de buscar la profesionalización del mismo, que debemos de allanar espacios laborales cuando no cumplen labores protagónicas en el sistema educativo nacional y que las programadoras, cable operadores, canales regionales incorporen mayor cantidad de dramatizados para así tener mayor empleo. Pero lo más importante es que se comprenda que para ser actor se tiene que estudiar mucho. Es muy difícil que alguien maneje las emociones y las exprese en el momento indicado y eso solamente se logra con disciplina, estudio, trabajo pormenorizado. Esos son los actores y por eso es tan importante la ley. Edgardo Román, actor colombiano, celebró la aprobación de este proyecto. Es una maravilla, es una maravilla que seamos algo en un país donde no tenemos ley. En todos los países hay una ley para los actores, aquí no la había, ya ha existido. Por su parte, Rodrigo Candamil aseguró que este es un paso importante para reconocer al actor como un instrumento cultural capaz de trascender fronteras. Creo que son muchas emociones encontradas, es la satisfacción, es el orgullo de saber que los senadores unánimemente o por lo menos casi que por unanimidad votaron a favor de la ley del actor porque reconocen en el actor un instrumento cultural que puede trascender fronteras y un referente para que la gente en cualquier parte del mundo pueda identificarse con las cosas positivas y con las cosas que puede transmitir un actor que puede construir desde su entorno y desde los lugares a donde se ha tenido que remontar para crear sus personajes en la ficción. La llamada ley del actor continuará su trámite en Cámara de Representantes. Voces del Senado Durante el encuentro de partidos de centro-derecha que se llevó a cabo esta semana en Bogotá se debatió la posibilidad de que el acceso a la información sobre los procesos del Estado fueran un derecho. Así es, Sandra. La propuesta consiste en que la información debería estar a la mano de todos a través de una política que permita el acceso a las plataformas tecnológicas. Todo con el fin de mejorar la imagen del gobierno. En el primer encuentro internacional de partidos de centro-derecha realizado en la Universidad Sergio Herboleda el senador conservador Jorge Hernando Pedraza le explicó a los asistentes su insistente labor en el Congreso para convertir el acceso a la información en un derecho fundamental. De la misma manera el senador conservador afirma que si la información y el acceso a las plataformas informativas se da de manera libre le contribuiría al Estado mejoras en procesos de transparencia. Y la aplicación para el Estado contribuye de una manera enorme en la publicidad de los procesos. El manejo en tiempo real de los procesos, sobre todo en los citatorios. Ustedes quieren creer que hay veces en los momentos que justamente se van a hacer las asignaciones de las licitaciones de los municipios se bajan por el derecho. La convención de partidos de centro-derecha duró dos días y contó con invitados internacionales como el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Hola, yo soy Melissa Pestana, periodista de Voces del Senado y quiero enviarle un fuerte abrazo a mi mamá Nelsi Calderín en la ciudad de Cincelejo. Respetado oyente, si usted tiene una inquietud sobre algún tema, en especial envíenos un audio con su nombre, ciudad, pregunta y el nombre del senador al que desea que le responda. Así como lo hizo Juan Carlos Huertas. Mi nombre es Juan Carlos Huertas de la ciudad de Bogotá. Me gustaría preguntarle al senador Jimmy Chamorro cuáles son los beneficios que van a tener las víctimas en el post-conflicto. Las víctimas desde ya están recibiendo, de acuerdo a la ley, algo que es muy importante. Una víctima que necesita, necesita saber la verdad. Yo necesito saber la verdad en cuanto a qué pasó con mi hijo. Desapareció. Necesito saber la verdad. Por cruda que éste sea. Sin verdad, pues es difícil que haya perdón. Colombia es un país maravilloso. La gente tiene, todo lo colombiano, una capacidad de perdón extraordinaria. Perdón. Por ello quiere decir que entonces vamos a seguir ocultando la verdad. Tiene que haber justicia. Por supuesto, estamos hablando también de una justicia transicional. No puede ser una justicia transicional aislada. En otras palabras, entre más sacrificamos la justicia, más tenemos que fortalecer la verdad. Y en tercer lugar, pues a una reparación. Que no olvidemos que lo que involucra la reparación, la reparación involucra tres términos, los cuales pues tienen que ver con la indemnización, la cual debe ser propia. La restitución cuando hay lugar a ello. Que me restituyan mi tierra, que me restituyan lo cual me han destruido. Pero igualmente, que dentro, acompañada de la indemnización, de la restitución, pues de un apoyo, de rehabilitación, un apoyo a mi familia, un apoyo a mis hijos. Mis hijos salieron conmigo, con mi esposa, siendo pequeños, siendo adolescentes, dejando todo en el campo, les tocó venir aquí a la ciudad y tan verdaderamente sostenimos. Entonces, verdad, justicia, reparación, en el entendido de lo que significa la reparación en cuanto a restitución, indemnización y rehabilitación. A eso tienen derechos todas las víctimas en Colombia que hemos tenido a lo largo de 60 años de guerra. Voces del Senado Continuando con las noticias del mundo legislativo, les contamos que la senadora María Rosario Guerra, del Centro Democrático, visitó los municipios de Fómeque, de Choachí y Ubaque. Allí conoció de primera mano las problemáticas que padecen sus habitantes. Carolina Martínez estuvo allí. Así es, compañeros. La senadora Guerra se preocupó por las denuncias e irregularidades de la construcción de la vía perimetral del Oriente 4G, la cual afecta yacimientos de aguas termales, los páramos, afluentes de agua, asimismo, el bajo costo del metro cuadrado en tan solo 6.500 pesos. Estas y más denuncias en cuanto a salud, educación y transporte le dieron a conocer a la congresista. Tres temas fueron recurrentes en los tres municipios. El primer tema, la gran preocupación por la concesión vial que se ha denominado la perimetral de Oriente, que es una vía que para ellos es preocupante porque está diseñada a pasar sobre termales reservorios de agua que puede poner en riesgo al municipio de Choachí, que adicionalmente a ello estructuración han desconocido, los conceptos de la ANLA, que hay presunta falsedad en documentos, algunos de los conceptos parece que no coinciden, y adicionalmente a ello están preocupados porque no tienen previsto vincular como parte de la mano de obra a personas de la zona. El segundo tema que surge es el tema del manejo del transporte rural, fundamentalmente en el caso de Fome, que tienen cerca de 380 Nissan Patrol, que son el medio de transporte de la zona rural al casco urbano, y que hoy tienen problemas de seguro, tienen la preocupación de que si los chatarrizar no les presenten alternativa para reposición, adicionalmente a ello cómo va a ser el manejo en temas de legalización. El otro aspecto fundamental que se encontró es la preocupación de que hay un colegio en Choachí, que es el Colegio Ignacio Pescador, que todavía han pasado ya tres meses largos del colegio, y no tienen todos los profesores afectando de manera especial al curso décimo y once, para la terminación de su año igualmente. Les preocupa a los habitantes que lo que tiene que ver con el régimen subsidiado de salud, las medicinas no las tienen disponibles, y cuando llegan ya pasado el mes, entonces mientras vuelven y se las autorizan, muchos pacientes se han quedado varios meses sin poder acceder a la medicina. Hola, soy la senadora Algo Lucía Suárez del Departamento de Antioquia. Como mamá, quiero darles un saludo muy, pero muy especial a todas las madres del país, que estén en familia, que amenazan a sus hijos, que estén en compañía de su familia, y que tengan un día muy, muy, muy bueno en la paz del Señor. A través de su cuenta de Twitter, el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, señaló que gracias al abandono del gobierno de Santos, pacientes del Hospital de Quibdó consumen aguas contaminadas y piden soluciones. Billy Valbeltrán nos cuenta más detalles. A respecto, hablamos con el congresista Enríquez, quien le hizo un llamado urgente al gobierno nacional, para que se entre la mirada en las empresas o personas que estén contaminando a río a trato de donde se surta el hospital. Son varios los temas que uno puede hablar ahí. Primero, la atención oportuna a un paciente que llegue a esas condiciones. Segundo, un tema estructural como lo es el de los acueductos, del agua potable, qué calidad de agua están consumiendo en el departamento del Chocó y en otras regiones del país. Y un llamado de atención al gobierno nacional. El presidente de la República dijo palabras textuales que compajaría más, que habría inversión social. Eso no se está viendo reflejado en el acontecer nacional. Muy por el contrario, todos los programas sociales, las políticas sociales, vienen en detrimento, vienen en abandono. Y mire temas como este, tan lamentables, que hoy perdamos una vida a causa de este tipo. Voces del Senado Y cada año el Congreso se alista para premiar a las personas que luchan para combatir la corrupción. Y ya se están recibiendo los nombres de quienes por mérito desean participar o sean postulados. Sandra, ¿dónde y cómo se pueden postular? La Comisión de Ética del Senado de la República abrió desde el pasado 17 de abril la convocatoria para la medalla Luis Carlos Galán de Lucha contra la Corrupción y medalla Pedro Pascasio de Ética Republicana. El Senado Rigoberto Barón, miembro del Partido Conservador colombiano y participante de la Comisión de Ética, hace la invitación para que los colombianos participen. Como integrante de la Comisión de Ética, como vicepresidente quiero invitar a las personas naturales y jurídicas para que se inscriban a lograr la medalla Luis Carlos Galán Sarmiento contra la corrupción e igualmente a colombianos y colombianas de bien para que se inscriban al concurso, la convocatoria que ya está abierta para que compitan por la medalla Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana. Estas convocatorias se abran en el mes de abril, se estarán cerrando próximamente para hacer las valoraciones. Quiero informar también que esta ley 668 del 2001 está en un proceso de modificaciones para dar unos estímulos mayores a quienes ganen estas dos medallas. Si usted desea participar, no olvide que tiene plazo hasta el 7 de julio a las 5 de la tarde y en caso de tener alguna duda, podrá comunicarse al correo comisiondeética arroba senado punto gov punto cov. Hola, soy Billy Van Petran, periodista de Voces del Senado y le mando un saludo a mi querida y apreciada madre, Vilma Berrío, que la quiero y la extraño mucho y feliz día. La Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República buscará consenso para que la situación de las tripulaciones aéreas del país deje de ser potestad de la aeronáutica civil y sean controladas por el Ministerio de Trabajo. La Comisión continuará con un juicioso estudio de las denuncias que ha recibido respecto a los abusos de las concesiones. Para Isabel Díaz nos tiene más información. El senador Juan Manuel Galán aseguró que ya está en trámite en la Cámara de Representantes un proyecto que busca que la jornada laboral de las tripulaciones aéreas deje de ser potestad de la aeronáutica civil y empiece a ser regulada por el Ministerio de Trabajo. Vamos a buscar un consenso alrededor de este proyecto que permita que la aeronáutica civil se dedique a lo suyo, que es ser una institución que tiene una autoridad administrativa y técnica, pero que no es autoridad laboral, no es competente, ni legalmente ni constitucionalmente lo puede ser para regular la jornada laboral de los trabajadores del sector aéreo, en este caso pilotos y auxiliares de vuelo. Esa competencia es muy importante definirla para que quede en cabeza el Ministerio de Trabajo que sea el que expida mediante resoluciones y mediante decisiones en qué consiste la jornada laboral de estas tripulaciones, de estos pilotos y que no se presenten en ningún caso abusos o exceso en las horas de vuelo, en las horas de trabajo de estas tripulaciones para no poner en riesgo la seguridad aérea del país. Galán se refirió al crecimiento exponencial que ha tenido el transporte aéreo del país en los últimos años y reiteró que a la fecha Colombia no cuenta con los medios para atender esta demanda. Asimismo, el legislador aseguró que la comisión rendirá informe a la plenaria del Senado con el diagnóstico de lo que está ocurriendo en materia aérea en el país y con una propuesta de reformas que pueden tomar el Legislativo y el Ejecutivo para corregir las falencias que pudieran poner en riesgo la seguridad de los viajeros en nuestro país. Voces del Senado Emmanuel Macron es el nuevo presidente de Francia. Con tan solo 39 años, es considerado el presidente más joven de la historia de este país. La senadora Paula Holguín opinó sobre esta designación del nuevo jefe de Estado allí en Francia. Melisa Pestana informa. La congresista Paula Holguín expresó su satisfacción por la lesión de Emmanuel Macron como presidente de los franceses. Aseguró que el nuevo presidente es un pragmático en política y que por su eficiencia podría beneficiar a Colombia en los procesos de erradicación de drogas. Como un poco pragmático en política, nos ayude más en el tema del combate al terrorismo que lo ha padecido tanto Francia, que nos ayude en todo este tema de lucha contra el narcotráfico, de fortalecimiento institucional y de fortalecimiento de la protección a los derechos humanos en Colombia. Asimismo, la senadora Holguín espera que las relaciones colombo-francesas se fortalezcan. Nosotros esperamos que sí, ese es un acuerdo muy importante porque es para participación de nuestras fuerzas militares en situaciones de crisis con la Unión Europea. Nosotros creemos que eso es de doble beneficio, primero, para la modernización y para el fortalecimiento de nuestra fuerza, pero además para estrechar esos vínculos que tenemos con la Unión Europea. Hola, soy Sandra Pupo, periodista de Voces del Senado, y quiero enviarle un abrazo a todas las mamitas hoy en su día, y en especial a la mía, mi guerrera Marta Laforí. Un abrazo para ti. Carlos, y al inicio de esta semana, el senador de la Comisión Sexta, Jorge Prieto, realizó una nueva audiencia pública para recolectar ideas que enriquezcan el proyecto de acto legislativo que busca convertir al agua en un derecho fundamental. Así es, Sandra, este proyecto, cabe recordar, no tuvo buena acogida en la pasada legislatura, sin embargo, es de mucha importancia, ya que legalizaría el agua, ya sea para consumo o también para cumplir funciones ecológicas. ¿Cómo transcurrió esta jornada, Sandra? El congresista del partido Alianza Verde citó en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional un encuentro con investigadores ambientalistas y personas de la academia, todos expertos del agua. Tenemos ahí la presencia, además de distinguidos senadores y representantes a la Cámara de Academios, Académicos, Investigadores y Líderes Sociales de todo el país, igualmente magistrados de los tribunales administrativos de distintos departamentos. Durante la audiencia, el senador yopaleño insistió en el debido trámite de los ocho debates y recalcó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Y por ello, el gobierno colombiano le debe a sus ciudadanos esta iniciativa. Se trata de que entre todos apoyemos para enriquecer el proyecto, pero fundamentalmente para que hablemos con todos aquellos parlamentarios en cada uno de sus departamentos y con el gobierno nacional para que aprobemos este proyecto lo más rápido posible y sea una realidad, ya que Colombia es de los pocos países del mundo que no ha introducido la ley que apruebe y que vincule el acuerdo de París firmado también por el gobierno colombiano y que declare el agua como un derecho fundamental. El Senado recuerda que Colombia es uno de los pocos países que dificulta el acceso al agua en la población rural y asegura que con esta idea será mucho más fácil evitar que se cometan daños al medio ambiente. Voces del Senado La Comisión Segunda esta semana comenzó con un saludo de agradecimiento a un héroe de la patria. Iván Darío Vélez, este doctor, ha sido condecorado por descubrir la cura contra la ley maniasis. Melissa Pestana con más información. Gracias compañeros. La senadora Tania Vega de Plazas y Paola Holguín tuvieron el honor de condecorar y hacer un homenaje al antioqueño Iván Darío Vélez, científico que descubrió la cura contra una de las enfermedades que más estaba afectando a los soldados y policías de las fuerzas colombianas. Hoy me he sentido muy honrada de poder imponer esa condecoración. El doctor Iván Darío Vélez es un científico colombiano con reconocimiento mundial, con muchos premios a nivel nacional e internacional. Pero yo solicité a la Comisión Segunda esta condecoración por el gran trabajo que él ha hecho con el tema del lesmaniasis, que ha sido otro enemigo de los soldados y de los policías de Colombia que han tenido que permanecer durante tantos años en las selvas de Colombia. La lesmaniasis se produce por la picadura de un mosquito, que va infectando la piel hasta producir la muerte. El descubrimiento que ha hecho este científico junto a su equipo de doctores es crear una pomada llamada Ampholage, que ayuda a cicatrizar las lesiones cutáneas. Son 30 años de estar trabajando con comunidades indígenas, con campesinos en todo el país, varias enfermedades tropicales, especialmente la lesmaniasis y el dengue, y también es un reconocimiento a la decisión que tomamos de empezar a desarrollar medicamentos, vacunas y medidas de prevención hechas en Colombia para tratar de enfrentar estas enfermedades, que son enfermedades que son de poco interés de las multinacionales farmacéuticas. El doctor Iván Darío Vélez se sintió muy agradecido por el reconocimiento que le hicieron las congresistas Paola Holguín y Tania Vega de Plazas. Nos llena de alegría al saber que senadoras como la doctora Tania Vega y Paola Holguín de esta Comisión Segunda han estudiado y valorado la labor investigativa y de extensión a la comunidad del programa de estudio y control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia, y por lo tanto reconocen la investigación y el aporte que la Universidad de Antioquia hace para el control de las enfermedades tropicales en nuestro país. Hola, yo soy María Isabel Díaz, periodista de Voces del Senado, y hasta Tunja hago llegar un fuerte abrazo a una mujer maravillosa a la que amo con todo mi corazón y le debo todo lo que tengo. Ella es mi mamá, Nora Isabel Olavi. Las redes sociales continúan siendo uno de los medios para expresar de forma rápida las vivencias y la opinión de los congresistas. ¿Cómo estuvo este panorama en las redes sociales, Sandra? Esta semana iniciamos resaltando el mensaje que publicó el senador Luis Fernando Duque a través de su cuenta arroba LuisFeduque, quien defendió a los menores de edad que están siendo explotados laboralmente en el país. Por eso aseguró Los niños deben estar en la escuela. Ellos son el futuro del país. Desde el arroba Senado Gokko decimos numeral no al trabajo infantil, arroba Partido Liberal. Por otra parte, el congresista Faruq Urrutia manifestó en su cuenta una queja sobre las inconsistencias en la atención alimentaria para los niños cesarenses. En su cuenta, arroba Faruq Urrutia publicó una carta abierta al gobernador del Cesar, arroba Franco Ovalle, donde se denuncian irregularidades del programa de alimentación escolar. Y hablando de temas de paz, el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, informó sobre las inconsistencias presentadas durante el proceso de desarme, tuiteando Con armas y sin entregar menores reclutados, caletas ni secuestrados, las Faruq se reunirán con cabildos indígenas. Finalmente les informamos a nuestros oyentes que esta semana los paramédicos se tomaron la Secretaría del Senado de la República, acompañados del senador Roy Barreras, quien manifestó públicamente el apoyo en la erradicación del proyecto de residencias médicas y manifestó en Twitter Erradicación del proyecto de ley para que nuestros médicos residentes no tengan que hacer numeral trabajo gratis. Hola, soy Andrea Hernández de Voces del Senado y quiero enviarle un fuerte abrazo a mi mamá, Luz Marina Díaz, en la ciudad de Ibagué, que la amo mucho, mamita. Y finalizamos el programa de hoy enviando un especial saludo a Vilma Zamora, madre del consentido de la radio, nuestro productor, Johnny Torres, y a todos los que siguen conectados con nosotros nos invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche y asimismo seguirnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter arroba senado.gov.co, utilizando el numeral Voces del Senado. Así es, Sandra, si se perdió alguna parte de nuestro programa, recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado. Y si usted desea ampliar más información, contáctenos a través del correo vocesdelsenado arroba senado.gov.co. Que pasen un resto de domingo muy feliz, en paz, celebrando el Día de las Mamitas, cumpliendo con todo este requisito. Los regalitos, los almuerzos, hoy está todo el mundo almorzando, Sandra. Así es, bueno, y los dejamos para que disfruten en familia. ¡Feliz domingo! ¡Chao, chao!